Música ¡Viva el señor del monte! ¡Viva! ¡Viva el señor del monte! ¡Viva! ¡Viva el señor del monte! ¡Viva el señor del monte! ¡Viva el señor del monte! ¡Viva! ¡Viva el señor del monte! 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 Un aplauso cuando pase el señor de la Oste, que quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, y también encomendamos ustedes a todos. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!